SINIESTRO DE LA HISTORIA Bienvenidos a En el Más El Aro SINIESTRO DE LA HISTORIA Yo soy Rubén Moya Sobre una mujer pesa la muerte de siete hombres El 9 de octubre de 2002 Se procedió a la inyección letal que acabó con su vida Y sus últimas palabras fueron Solo quiero decir Que estoy navegando con la roca Y que voy a volver con Jesucristo En una enorme nave nodriza Volveré Así funcionaba la retorcida mente De quien fue conocida en vida como El Ángel de la Muerte Pero que más esconde la historia de Enigma Fue una victimaria O en realidad Ella fue la víctima Los invito a descubrirlo en Enigma El lado siniestro De la historia Lo que no sabía el Ángel de la Muerte Es que a sus espaldas Se tejía un macabro plan Entre su protectora Y su angelical abogado Este par Ya habían contactado a un productor británico Para ofrecerle la triste historia Claro Todo por la módica cantidad De 25 mil dólares Al ver que el productor estaba dudando En darles esa cantidad Su nobleza afloró Y se arreglaron por 10 mil dólares De los cuales Solo mil Serían para Aileen Fue así como la convencieron De que brindara Su primera entrevista Con un largo historial De violencia Razón por la cual Algunos aseguran Que fue víctima De su pasado Aileen Guaunos Era un ser salvaje Con mala conducta Y muy violenta El Ángel de la Muerte Ya había sido detenida Y encarcelada anteriormente Por varias fechorías Que había cometido Como Conducir bajo los efectos Del alcohol Robo a mano armada Falsificación de cheques Y otras más En fin Era un Estuche de monerías Sin embargo Por lo que iba sucediendo A su alrededor Parecía que efectivamente También Era la víctima De todos aquellos Que en teoría Estaban ahí Para protegerla ¿Qué pasó Con los planes De todos estos Supuestos Ángeles de la Guardia? Lo descubriremos aquí En Enigmas El lado siniestro De la historia El personaje Más apasionadamente Y trágico De este caso Es Aileen Quien fue capaz De escupir La inmundicia Más vil Ante un juez Que la había disgustado Pero también Resultó ser Una persona Sumamente humana Y lastimosa Con una infancia Brutalizada Llena de abuso sexual Violencia Y abandono Sería muy difícil Juzgar Si merecía La pena de muerte Aunque Es un hecho Que su abogado Y protectora En nada Le ayudaron Su interés Era lucrar Con su dolorosa Vida El problema Vino cuando El ángel De la muerte Abrió los ojos Ante lo que Estaba sucediendo Y se dio cuenta De que La habían Traicionado Joseph Foxon Comentó Que el anterior Abogado Steven Glaser Prácticamente No tenía Experiencia En casos De pena de muerte No preparó Adecuadamente El caso Y aceptó Un sinfín De acuerdos Con los medios De comunicación Que le pagaron Miles de dólares Por una entrevista Con Aileen Hobson Inició Un nuevo juicio Desacreditando A Steve Glaser Quien nunca Tuvo la intención De investigar A los policías Asumió La responsabilidad De su cliente En todos Los asesinatos Y ni siquiera Intentó llegar A un acuerdo Para reducir La condena Pero todo Resultó Aileen Sería ejecutada Pero antes De morir Ella Deseaba Limpiar su alma Aileen Gornos Fue ejecutada El 9 de octubre De 2002 Una mujer Marcada Desde su nacimiento Teniendo que Soportar A una madre Que la abandonó Una abuela Alcohólica Violenta Y estricta Y una abuela Discusiones Accidentes Peleas Y palizas Fue lo que Ella presenció En una familia Donde el cariño Era nulo Tal vez Por ese motivo Jamás Implicó En los crímenes A Tyria Moore Quien seguramente Fue Su gran amor No se despeguen Porque al regresar Los llevaremos A conocer A La dama Tóxica Esto es Enigmas El algo siniestro De la historia Enigmas El algo siniestro De la historia En 1994 Una mujer Fue trasladada De urgencia Al hospital general De Riverside California Estaba experimentando Un ritmo cardíaco Acelerado Y una caída De la presión arterial Apenas podía respirar Y respondía A las preguntas Que le hacían Con frases Incoherentes La mujer De tan solo 31 años Tenía cáncer De cuello uterino Lo que posiblemente Explicaría Su deteriorado estado Ella es Gloria Ramírez Quien pasaría La historia Como La dama Tóxica Acompáñenme A conocer Este enigma Gloria Ramírez Siempre fue Una mujer optimista Luchaba Contra el cáncer Deseaba Vivir Para ver crecer A sus dos hijos Al lado de su esposo Sin embargo Todo cambió Ese 19 de febrero Algo extraño E inexplicable Ocurría En su cuerpo Mientras los médicos Y las enfermeras Se concentraban En estabilizarla Y salvarle La vida Ignorando Ese extraño aroma La enfermera Se enfocó En obtener Una muestra De sangre Su sangre Olía A amoníaco Y había partículas De color amarillento Flotando En la muestra Todos los presentes Sabían que algo No estaba bien Eso no era normal Y no tenía nada Que ver con la insuficiencia Cardíaca Esa noche Gloria murió Todas las personas Que tuvieron contacto Con ella Presentaron síntomas Extraños Desmayos Falta de aliento Náuseas Parálisis temporal El mortal aroma Corrió por los pasillos Del hospital Que de inmediato Fue evacuado Más de 30 miembros Del personal médico Fueron afectados Después de la muerte De Gloria La noche En el hospital Se volvió Aún más extraño Un equipo De investigadores Llegó al hospital Buscando cualquier Signo de gas Venenoso Toxinas U otras sustancias Extrañas No se encontró Nada Que pudiera sugerir Lo que afectó Al personal médico El cuerpo de Gloria Se introdujo En una caja De aluminio sellada Y fue nombrada La dama tóxica Pues quien se acercaba A ella Presentaba problemas De salud Sin embargo Nadie podía señalar Una causa definitiva Enigmas Pero Que causó La muerte de Gloria Y la intoxicación Del personal Las sustancias Inusuales En su sangre Eran demasiado bajas Para provocar su muerte Los forenses No encontraban Explicación Al mundo Para muchos La percepción De olores extraños Puede tratarse De algo común Lo que no saben Es que la aparición De olores repentinos Puede ser una de las señales Más comunes De una manifestación Paranormal Algo del más allá Ya que Por lo general Esto está relacionado Con los espíritus Los forenses Tardaron dos meses En permitir el funeral Debido a los altos niveles De toxicidad Del cuerpo La familia de Gloria Culpó al hospital Por la muerte Pero no hubo Nada en la investigación Que lo señalara Como los responsables La explicación Más lógica Sería que Para aliviar El dolor Causado por el cáncer La dama tóxica Usó alguna pomada Que contenía Sustancias prohibidas Sin embargo La familia Lo negó Entonces Podría pensarse Que un espíritu maligno Provocó ese letal Envenenamiento Lo cierto es que El misterio Nunca se resolvió Yo soy Rubén Moya